¡Va a arrancar el cotejo, va a pitar, reitero, el mercedario Arrué! ¡En marcha el juego! Usted lo vive por la pantalla de CLD TV. Con las cámaras de Rister Muelas estamos con Leonardo Boch Hernández. De los controles en Estudios Centrales. Reposición que hace Vila arrojando a la mitad de la cancha. La recupera Juventud con Lucas Peraza a correr Guerra. Ahí va Guerra, pinta bien. Berra se mete en el área, remató al arco. Bufa y termina tirándola el córner, se la hay. Ahí lateral que tomará Nahuel Urse para el elenco Verdo Laga. Guerra, Urse. Sin embargo se la guarda para él Guerra. Guerra y el envío. Carga Peraza también Torino. ¡Está! Y apenas, ¿eh? Apenas, 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 afuera. Sorprendió Torena. Se durmió el marcador de punta Hernández. Cerca, cerquita. Cerca, cerquita Juventud abrió el marcador. Brassetti entregaba a Mal al medio. Le queda a Medina. Medina que arroja centro al área. Busca a Reyes. Que bien enganchó hasta el primero. ¡Tiró! Pegó en el palo. Pegó en el palo. La llegó a tocar Facal. Lo tuvo Reyes. La tocó apenas Facal y es tiro de esquina. Pelota larga para Torena. Pinta bien va Torena. Llega Peraza por el segundo palo. También atrás la pide Ventancor. Frenó notable. Torena para Ventancor. ¡Está! Y levantó el remate Ventancor. Una frenética contra notable elaborada por Juventud. Que estuvo otra vez cerca del tanto de la apertura. Bailotea Gaitán. Bailotea Gaitán. Levantó la cabecita. Mete centro largo. Urse que resta hacia el Diome. Le quedó a costa. ¡Está! ¡Y afuera! ¡Afuera! Un error defensivo. Era pelota de Facal. Me da la sensación. Y por eso una jugada que parecía sencilla terminó complicándola solo Juventud. Urse que va. Urse que viene entregando para Agustín Guerra. Es Ferrari en definitiva que mete centro. Largo pasado para Torena. La va a bajar solo. La bajó. ¡Está! ¡Está! ¡Tiró! ¡Rebotó a Corner! ¡Rebotó en Vila! ¡Corner! Va Guerra buscando el largo a Torena para Mina Habilitado. Va a restar Vila. Pero se quedó el esférico a Peraza. No habló Bufa. Le quedó a Torena. Atención Kevin para Ventancor. Pizalaria. Jonathan Ventancor. La paró. Va a rematar. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de Juventud Unida! Jonathan El Patito Ventancor. Para mí. Todo en un yerro de comunicación. Que ya había tenido un par. Y no había podido anotar. Y a los 37. Se abre el marcador. Jonathan Ventancor nos dice. Juventud 1. Atlético Valdense 0. El Patita. Jonathan Ventancor. El nombre del gol. Se abre el marcador. Y ahora obliga Atlético Valencia. A esgrimir la segunda parte del libreto. Que es. Y ahora cómo atacamos. Porque defendiendo bien. Y para pensar en el arco de Facal. Por lo menos es lo que demuestra. Hasta el momento no ha modificado mucho sus intenciones defensivas. A pesar de esta pelota que presiona alto. Aquí la robó. Lo tiene por allí el player Barreto. Está. Juega al medio. Reyes. Está. Perdomo increíble. Perdomo increíble. Enorme cierre de Lea. Perdomo. Está ganando el local. Está ganando Juventud 1 a 0. Venga. Buscaba a Peraza. Cortasela y rebotó. Le quedó Urse. Pinta bien. Tiro al arco. Apenas alto. El intento de Urse. Que guapió. Ganó. Se la llevó. Remató afuera. Caí Barreto. Falta de Perdomo. Ahí va a venir el envío. Cerrado. Reyes. Gol. Gol. De Atlético Valdense. Marco Reyes. Empata el partido a los 7 del complemento. Y si me apura es una jugada preparada. A todos los hombres posicionados sobre el segundo palo. Y Reyes solo sobre el primero. Anticipando cualquier tipo de intención defensiva. Y por allí conectando con la pelota. Para encontrar la igualdad. Perdomo. Buscaba a Ventancor. Pelea. Guerra. Gana Ferrari. Va Ferrari. Qué buena llamada. Qué buen enganche. Insiste Ferrari. Le va a dar. Le va a dar. Le va a dar. Tiro al arquero. Bufa. Abajo. Se queda con el útil. Sigo que pase a jugar un poquitito más atrás Artur. Pero no creo que sea mayor variante. Viene el envío contra el área. Busca de Reyes. Sale el arquero. Tiro a Reyes. Afuera. Por lo menos intentaba variante. Es ir por afuera. Pero no lo consigue. Aquí está Ferrari en el área. Está. Se quedó con el útil. La taja. ¿Dónde el arquero? Viene el envío. Pasado. Llovido. Segundo palo. Agustín Belalmino al medio. Le me está. Y afuera. Afuera. No apareció el gol. A pesar de esos dos cabezazos. Va a venir el envío. Viene el envío. Punto penal. La saca de la saga. Le quedó a Perdomo. Perdomo la pone otra vez en el área. El cabezazo de Peraza. Y el arquero bufa. Era igualdad entre Juventud y Atlético. No lo termina. Rue. No lo termina el árbitro. Belalmino buscando a Ferrari. La saca con todo Cedriani. Ahora sí. Final del partido. En cancha de Juventud. Ha sido empate. 1-1 entre Juventud y Atlético Valdense.